¿Qué es la casa del parque? ¿Qué es la casa del parque? Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una flor Mañana sin maceta, por favor ¡Siga la música! ¡Vamos arriba! Está muy fuerte, mi cúmulo está bien ¿Está bien el micrófono? ¡Para la música! ¿Se escucha bien o no se escucha? En la puta de aquel cerro Tengo un rancho lleno de alhajas Y como no tengo mujer Me hago la comida ¡Siga la música! Me hago la comida ¡Siga la música! ¡Eso! Lo voy a enloquecer a mi amigo Y atrás, pobre ¡Para la música! Pobre, lo agarré Pobre, pobre Lo que pasa es que el pobre Que estaba ahí Agarré el primero que agarré Ah, sí Una vieja se paró enfrente del obelisco Y dijo con un suspiro ¡Ay, si fuera la de Francisco! ¡Siga la música! ¡Siga la música! Ustedes, miren que los gurises no entienden Porque si los gurises entienden Están para la universidad ya ¡Para la música! ¡Para la música! Voy a presentar como corresponde Porque esto era Esto era fácil Espero no presentarse como corresponde Primero voy a saludar a la Dora Me le escupé a la Dora El mejor que usted, ¿no? ¿Cuántos años es que están casados? 60 60 60 60 60 60 60 Dora, ¿querés un aplauso O un minuto de silencio? Lo que quieras te hacemos Un aplauso entonces Para los 60 y 50 Ahí va, muy bien Un aplauso ¿Ven a estar? ¿Ven a estar? ¿Ven a estar? Mirá que la Dora Tiene el bastón, ¿acuerda? Mirá que te chapotea con el bastón ¿Ven a estar? ¿Ven a estar? Es que no va a estar aquí Venga, venga, venga para acá Pobre, porque estás tan nerviosa Venga para acá Bueno, me voy a presentar como corresponde Porque me voy a dar falta Después no dije ni quién soy Yo soy el gaucho Omar Fagunde Jordano Pinto ¿Pinto? Pinto por parte de madre Jordano por parte de padre Y Fagunde por parte de un amigo De mi padre Te chero de profesión Te chero de techar techo Hoy te echaba acá Mañana te echaba por allá Te echaba por cualquier lado Este gaucho subió en los tiempos Y un día volviendo al rancho Mi prienda me dijo ¿Cómo estás Omar Sucho? Yo le dije bien prienda Te echaste mucho Y me dice Y hoy te eché Mañana te echaré dos o tres si puedo Porque la cuestión de techar No hay que tener que joder Y hoy así fue que gracias A esta digna profesión de techero Yo tengo a la entrada de mi pueblo Una 4x4 señora Una pieza de 4x4 Que le hice bien de abajo Porque si lo arrancas de arriba al rancho De seguro que se te cae El piso lo hice de esposa lustrado Lord de piso se hizo este caos Los halcones lo hice de barro Me acuerdo Lord de piso se hizo el caos El techo lo hice de paja Lord de techo me hice también Y ahí vivíamos mi suegra Mi chino y yo En una gran pobreza Pobreza que para que tenga una idea Me acuerdo que un fin de año Pusimos los zapatos En el arbolito para los reyes Y dice ¿Qué quiere que le deje mi hijo? Mediazuela y taco El nene más chico Me acuerdo que decía Mamá quiero caca No hay más mi hijo De la pobreza que había Teníamos una chancha Con pata de palo De la pobreza que teníamos Y usted dirá ¿Por qué? Como no teníamos heladera La íbamos comiéndole a penaje Pobre bicho Para que no te pongas De ahí nos íbamos creando En esa pobreza Pero pobreza ¿Veo qué? Porque ustedes ¿Cómo era la cosa de novio, Dora? Con el Jorge Bárbaro ¿Qué iba a decir? Estamos todos acá presentados Porque de novio Todo lindo Todo hermoso ¿Entendés? ¿Cómo van los novios por la calle? A ver ¿Cómo van por la calle los novios? Van abrazaditos Muy bien ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? Rina Rina La rina sabe ¿Viste? Van abrazado Van de la mano Eso de novio ¿Entendés? ¿Vos te pensás Que la Dora Se iba a caer Cuando era novia del Jorge Si se tropezaba Con una baldosa No se caía la Dora Porque el Jorge Se jugaba a la vida Como rampo Y la abrazaba La Dora Y le decía Dorita Casi te caíste El Jorjito Te salvo Y pisó Esa baldosa tonta Que te hizo tropezar Eso de novio 25, 40 años Casado La Dora Se tropieza Y el Jorge le dice Vieja Abrir los ojos No la boca Que te va a romper Los dientes Mirá que la cosa Cambia un poco ¿No? Yo me acuerdo ¿Eh? Mucho antes Los 40 Cambia mucho antes Mirá Este ya saltó Ya saltó una ¿Vos te lo enseñaron? A mí me lo enseñaron ¿Vos no viviste? ¿Le tiene miedo Un micrófono? No te voy a agarrar Un micrófono Te voy a dejar Ahora los hijos Dice que él lo vivió Que eso no Tiene razón A mí me lo enseñaron La experiencia Yo hace 20 años Que estoy de casado Tengo dos hijos Y los quiero Como si fueran míos Pienso que son míos No sé Porque veo que el padre Nunca se sabe quién es Como por el auto ¿Eh? Uno lo hace y el otro lo empadrona Exactamente Uno lo hace y el otro lo empadrona Como el otro día Un muricito dice Mamá ¿De quién soy hijo yo? De probeta De probeta ¿Qué es eso mamá? De probeta Tanto hombre Que no sé cuál es tu padre Pobrecito Se ha ido re traumado Bueno Le contigo que justamente Matrimonio Porque la prima Se fue a causa del divorcio ¿Cuál es? El matrimonio Si vos no te casás No te podés divorciar Y entre el matrimonio Y el divorcio Hay dos tipos de comida Matrimonio Todo arroz Cuando te divorciás Todo paella ¿Viste? La cuestión que Como le decía Viste Como la cosa cambia Yo me acuerdo que Cuando recién nos casamos Con aquella ¿Viste? Me acuerdo cuando amanecíamos Y ella me miraba Entre la gaña y la gaña ¿Sí? Porque en la gaña Tenemos todo Cuando nos despertamos ¿No? No se van a dar fino Caballos Yo no tengo la gaña Nos mirábamos Y ella me decía ¿Cómo amaneciste? Recién casado ¿No? Ahora me mire Me dice lo mismo Pero en otro tono Me dice ¿Cómo? ¿Amaneciste? Ya no quiere Ni que amanezca Viste ya Antes me decía Negro No parís No parís No parís Ahora me dice Negro No empecé No joda Viste No Mirá que yo Mi lechuza Porque yo Acá debe haber Varia lechuza Te aviso Ya sé Busqué lechuza A la doña Que trae un paragu Acá Este Doña Venga conmigo Acá no llueve Venga acá Vos sabés que sí Que la llueve lechuza Mi señora Porque viste que de noche A veces cuando la rimo En las manos Y la quiero tocar Me hace Viste Viste Ah ahí está Viste Y el otro día Veníamos caminando Por la calle Y miró una vidriera Y había un baby doll Que te hizo eso Ah viste 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 como lo lechució Viste Lo lechuceaste Mañana 23 de casado Y esta noche No le va a hacer Chich No Chich No Chich Hacen las alarmas No No Cuando se acercan mucho Suena hasta la alarma Que es la cadena Yo me sé Bravo No alcanza Un cuidador Así No Suena por todo Dios mío Yo no sé Cómo hace esta gente Pero bueno Sale el Seu Sale el otro La lástima Esa como es La lástima No Te agarras Te lastima Toda la parada Bien Vos sabés que en serio Vos sabés que en casa Teníamos un perro Inteligente Jorge No sabés lo que Todo lo que papá decía El perro lo hacía Corra batuque El batuque corría Que se las pelaba Pero de obediente Salte batuque Pegaba unos saltos Así el batuque Pero de obediente Un día le dice Ataque Le di un infarto Al perro No sabés Pero de obediente No le dijo Ataque Si moría Ah si si Obediente Obediente Y bueno Viste Ahí como te digo Ahí vivimos Mi suegra Mi china Y yo En esa pobreza Y mi suegro Que Habla miércoles Catarata de Cozú Pero vos traté De pensaje natural Tengo todo Para me acordé Me dice Ayer que mi abuelo Murió de catarata Lo operaron No lo empujaron ¿A quién le gusta el vino acá? A todos Parejos ¿A quién le gusta más? A Felipe A Felipe ¿Sabés cómo le dicen a Felipe? Le dicen Televisor robado Vino sin control Atener El bicho más Felipe ¿Ves cómo tú vas a Felipe? Ahora Aplausos 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 Ahora Por lo que veo Porque yo hablé con la muchacha ¿Cuál es tu nombre? Mi negra Raquel Vení Raquel Vení con los muchachos Raquel Yo la llamo Y me dice Dos y veinte Empezamos a comer Yo estoy sentado allá Hace como tres horas Y no sé que seguimos comiendo Entonces a toda esta gente Acá le dicen Pidón negro Porque nunca se sabe Cuando están llenos Viste Los tiros se comen Todos Es cierto ¿No? ¿Qué? ¿Y el amigo este ¿Cómo es el amigo? Carlos Sergio Carlos Sergio Carlos Está echado para atrás Como Fran Frutero Para abajo A mi suegro A mi suegro justamente Que le gusta Le gusta el vino También le pusimos Peño Porque se le tapa Una botella Y aparece mi suegro ¿No? El propio Vente Boncetámar Aparece mi suegro Policía chileno Le decimos también Carabinero ¿Viste? ¿Viste? Que el mamado Viste que siempre Hay uno que lo entiende Un poquito más tarde El chiste ¿No? Se lo tira después Y otro que le explica Al lado Y se viste ¿Qué dijo? Y otro que tose Como la señora Que tosió recién Y me acordé Que un amigo mío Murió de tos Ay Dios mío Es el señor Lo que pasa Que tosimos Los peros llenos Dios por eso Murió de tos Ahora mi abuela Mi abuela Vio que tenía Mucha tos No se le escapa A nadie Bueno A algunos se le escapa Mi abuela Tenía mucha tos Vio que afuera Médicos No hay Muchos médicos Entonces curandero Entonces dice Abuela Palató Comase un pedazo De lechón Bien caliente Y arriba Se toma un litro De leche chocolatada Bien fresquita La tos No se le pasó Pero no se anima A toserla A que antes Si tos Se le viene la Bueno Ahora que ya comieron Puedo decir colitis No Pero gracias A la colitis Descubrí Cuál es la conversación Más corta Que se da en el mundo Y a todos Alguna vez Nos ha pasado Es cuando vamos A entrar al baño Y hay otro adentro Viste que vos Manoteas la puerta Y de adentro El otro te dice Ey Vos decís Ja No, no, no Te da la respuesta Y el otro día No me dio ni pa Ni pa Y cuando quise acordar Estaba adentro Y me encontré con mi Cuando me acuerdo Mi suegra Desnuda Y ella dice Que horrible Y yo digo Y yo que tengo que ver eso ¿Saben lo que tiene Mi suegra Entre los senos? El ombligo Se le cayó todo Y la vieja Y la vieja salió corriendo Despavorida Y me dejó Como la puerta Del Banco República A la vuelta Y allá viene entrando Mi suegro Me dio mamá Y le dice Vieja ¿Qué andás haciendo? Corriendo desnuda Por la casa Y ella habilidosa Con sus años Le dice Viejo Me puse el traje De Eva Para vos Y él dice Podrías haberlo Planchado Y acá Toda arrugada Pero viste Es una forma No querés nadie Viste Lo que pasa Que es una forma De dialogar Porque después De tanto tiempo Uno ya no sabe Ni de qué hablar Viste Muy machista Muy machista Pero debía ser Uno feminista Porque aquí Estaba muy machista De ser uno feminista Usted sabe ¿Sabe por qué La mujer Cuando se casa Es soltera Es flaca Y después engorda ¿Sabe por qué? Alguna Alguna Bueno, alguna Pero vete a favor De ella Que se tranquila La mujer Cuando es soltera Va a la heladera Viste De noche Cuando llega Como ve Que hay siempre Lo mismo Se va a la cama No come nada Y mantiene la silueta ¿No? Cuando se casa Va para Para la cama Primero Como ve Que hay siempre Lo mismo Se va Para la heladera Se come Todavía Ahí es donde Joder Ahí tiene Viste una ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, vos sabés que nosotros Somos 18 hermanos Y le dicen los días Mis padres 18 hijos Y todos con las mismas Sí, con las mismas Pero con diferentes mujeres Dice mi padre Se está bravo Las cataratas ya Vos sabés que el dueño Está preocupado Por el agua Pero que ese tranquilo Que creo que no está lloviendo A la gente no le callamos Si no, no van a No, está bien Trabajo de ingeniería Ah, trabajo de ingeniería Perfecto Y a mi padre le dice Che, 18 hijos Dice Y son todos vivos Dice No, hay uno que trabaja Viste que siempre Una bombaba en la familia Ay, no, no Y bueno Y este Justamente uno Uno de mis De mis hermanitos Viste Este Andaba con la china En el campo Y de repente Ve una luz Que se deposita En una En una encenada Plato volador Y usted dirá ¡Qué bolazo! Diga que bolazo No, no, no Yo creo los platos voladores Estas dos señoras Son un espectáculo ¿Cómo se llama esta señora? Maruja Maruja Y Elvia Mucho gusto Elvia Mucho gusto Un aplauso Para esta señora Yo voy a dar un aplauso En serio Y les voy a decir ¿Por qué? Porque Esto demuestra Que la juventud No es una etapa De la vida Sino un estado Del espíritu Que han venido a festejar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te dije una cosa Bastante en serio Ah no Cuando digo en serio Basta más yo Decime ¿Cuántos años Tiene la gurisa? ¿Y? ¿Las dos? 86 ¿86 y 91? ¿Y la otra gurisa? La 90 90 Una cosa Un aplauso Para esta señora También acá Un aplauso No sabe que la te lo digo Bien Un aplauso ¿Vos sos más chico? Ahí va No de altura ¿Cuántos tenés vos? 84 84 ¿84 y la dos era? 80 80 ¿Vos sabés que la dos era divina? Yo recién la miro bien Pero tiene unos dos Una cosa baja Te puedo decir Déjame que le bloque un cachito No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa Mirá lo que le voy a decir ¿Dónde está la salida, Dora? ¿Dónde está la salida? La salida de tus ojos Porque me perdí en tu mirada ¿Cómo estuve ahí, Jorge? ¿Eh? ¿Ahora la salida de tu mirada? Muy fino, ¿no? Como una fineza Yo quiero que disfruten el día de hoy Porque el día de hoy El pasado El pasado ya pasó Ya está No podemos cambiar El futuro es incierto Y el día de hoy Es un regalo Por eso se le dice presente ¿Es así o no es así? Es así Muy bien Bueno, muy bien Tenemos que disfrutar Ya está Con la risa Con la risa nos ahorramos un listing ¿Viste? Nos ahorramos una cirugía estética ¿Viste? Y no vuelve mal El día de hoy Por eso hay que disfrutarlo Como es ahora Justamente No, es como le decía A mi hermano Que va con la china Por el campo Y de repente Ve un plato volador Que baja Quedan a su tablo dos Se bajan dos extraterrestres Y le hacen señas Que se acerquen Y estos dos Poné donde quiera Así Y después ¿No? ¿No? ¿Viste? No, no Pues es punto medio Entonces dice No te prendas Que son ingenios No, te prendas No, yo me engancho Todos los enganches Porque no La cuestión Que se bajan Los extraterrestres Le hacen señas Que se acerquen Y los paisanos Estaban medio desconfiados ¿Viste? Se entran a rimar despacito Con unas patas Para acá y el otro Para allá Por una duda Por allá le dice Venga que no hacemos nada Le dice el extraterrestre Y no dice Hablan español Dice ¿Qué andan haciendo por acá? Dice el paisano Y el extraterrestre Muy solemnemente Le dice Nosotros somos de la luna ¿Y? Y estamos estudiando La conducta de los terrícolas Como ustedes podrían estudiar La de nosotros Y el paisano grandón Dice No, yo Nosotros sabemos Todos Era un paisano grandón Era de los más humildes Dice el extraterrestre Nosotros Dice Somos los número uno En lo que respecta A cuestiones del sexo En el universo Le dice El extraterrestre ¿No? Nada Yo el otro día Me compré el libro Del Kama Sutra Y a mi china La doy vuelta Para todos lados No creo que sea Comás que nosotros No, no Por algo le decimos 232 posiciones Dice la señora ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Qué andan haciendo por acá? El tema Perdón ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Qué no tiene? Así lo tiene Chica ¿Y usted me puede mostrar alguna? ¿Dónde querés? Me dice No, no Me escondí Y me corrió La cosa va Bueno, después hablamos Quiero tranquilo Este, bueno Mirá, no Justamente Vos sabés que ya Me distorsionó ¿Por qué tú Puedes poner Es una palabra ¿Qué andan? ¿Eres peludeando acá? ¿Y eso que todavía No hay barro? Bueno, la cuestión Es que justamente Le dice Entonces el extraterrestre El paisano le dice ¿Cómo vamos a saber Que ustedes saben Más que nosotros? Y el extraterrestre Le dice Swinger Y el paisano dice ¿Qué? Swinger dice Yo Usted me da su china Y yo le doy Ah, no Para un poquito Cambio de pareja Fíjale dice No, no Para un poquito Y la china Atrás que cabeceaba Que sí Si serás atrevida Vieja Bueno, está bien Si mi señora quiere No hay problema Porque ustedes Después se van para arriba ¿No? Sí, sí Y no hay cuestiones De cero Así que Pero vamos para el establo Porque yo al plato No me subo Ni lo Capaz no me devuelven más Y cada tanto Cae un cántar de agua Eso es coreografía Eso es Spielberg Eso es Spielberg Tenemos los efectos especiales La cuestión que Que el tipo van al establo Y se pone la china Con el extraterrestre Y los otros por otro lado La china Lo mira al extraterrestre Y el extraterrestre Se saca un velo Que tenía por arriba Y voy a tratar De ser explícito Para que los güeyes Lo entiendan Un chisito abajo La china lo mira Y le dice ¿Qué va a hacer con eso? Y el extraterrestre Le dice Sí, cheme las orejas Y va a ver Y efectivamente Al sol De las hinchadas De las orejas Y la china dice Ahí me alcanza Hicieron lo que Tenían que hacer Y los otros Por su lado Correspondiente Se van los extraterrestres Queda el paisano Y la china Conversando Y la El viejo le dice A la vieja Vieja ¿Cómo te juegas vos? Mirá feo Viejo Queda feo Que yo te diga Pero a mí me fue Barra Y a vos viejo Yo no sé Que quería Esta loca Me pasó Hinchando las orejas Toda la noche Así que Los que somos Me ovejones Ni los viven No, no Es bravo Mi abuela Mi abuela Mi abuela Muy bailarina Una vez ganó Un campeonato De baile Y le regalaron 10 litros de vino Y la abuela Dice Yo vino No tomo Porque se me va Para las piernas Se le aflojan Abuela No se me abren Dice la abuela La abuela No sabe lo que Era una cosa Pero se bailaba Todo la abuela La abuelita Estaba soñando Un día Se despertó Sobresaltada ¿Qué te pasa abuela? Que soñé Que me iba Con San Pedro Abuela Y vos no te querés Con San Pedro Si pero no No me gustó el sueño ¿Qué te pasó? Le digo San Pedro Puedo pasar Y San Pedro Me dice Abuela Espere un poquito Que estamos haciendo Un trámite acá atrás ¿Qué? Déjese joder De trámite en la tierra Trámite acá arriba Déjese de burocracia Usted me conoce Yo soy la Lola Pero ya la conozco Pero que se tranquila Estamos haciendo un trámite Y en eso Se escucha un grito desgarrador ¿Qué pasó San Pedro? Lo que pasa abuela Que recién murió una señora Y le estamos haciendo Los agujeros en la espalda Para ponerle las alas ¿Vio? Que como son todos ángeles Ay que horrible Y duele acá arriba No es que no La primera vez siempre Duele abuela La abuela ya no le gustó Seguramente bien práctica La abuela ya tiene unos agujeros Y andaba buscando las pastillas azules A la Viagra ¿Sabe lo que quiere decir Viagra? Viagra quiere decir viejas agradecidas Arte Acá Gracias por ver el video.